Te alabamos, Señor del universo y de la historia, porque estás presente en nosotros y en nuestro mundo, en nuestras esperanzas y temores, éxitos y fracasos. Gracias, Padre, porque has sembrado generosamente tu semilla de eternidad en nuestras vidas caducas. Ayúdanos, Señor, a descubrir tus constantes venidas en el curso de la historia de cada día y cada hora, en el hermano que necesita de nuestra ayuda y afecto, en los hombres y mujeres que sufren y te buscan, para que, caminando en la esperanza de la nueva tierra, alcancemos el nuevo cielo en que habita tu justicia.